Vamos a demostrarles de los que somos capaces muchachos grosera oligarquía, apátrida, parásita, maldita burguesía maldita dije es una guerra esto, es una guerra, es una guerra mental, ideológica por eso ustedes están en una guerra, me gustó mucho ese grito de guerra ustedes están en el epicentro de la batalla de las ideas como dice Fidel